qué tal cómo estáis ya sabéis que bueno cae la tarde aquí en mallorca y me he ido a pasear a mi perro truck en plena montaña es posible que lo veáis de hecho está destrozando todo el todo el kit que he montado para explicaros mi experiencia en b2b en business to business cuál es mi experiencia en b2b bueno pues llevo estado 13 años en multinacional en diferentes multinacionales en dos en telefónica móviles españa y ensanitas en bupa pues en este tinglao de llegar a otras empresas por eso un poco además mi labor siempre ha sido llegar más que al consumidor final hacerlo a otros empresarios oa otras empresas para ofrecerles valor por eso os cuento una pequeña ruta como esta ruta que me he hecho por la montaña en el día de hoy para pasear a este dogo imperial moldavo que es mi perro que vais a ver molestando por aquí pero en la cual quiero contaros básicamente cuáles son los pasos para hacer una venta business to business cómo llegar a otra empresa desde tu empresa el primer paso es tener muy claro nuestros sales folder vaya palabra de 6 folder es el porfolio de ventas y tenemos que configurar el porfolio de ventas pues la siguiente manera cuáles son nuestras fortalezas como empresa qué es lo que ofrecemos y cuáles son nuestras debilidades en cierto modo deberíamos haber ya hecho un estudio de la competencia de lo que ofrecemos y cuál es el dolor o la necesidad que cubrimos a ese cliente aunque sea de empresa todo funciona exactamente igual si yo ofrezco un porfolio en el cual digo soluciono tu problema 1 tu problema 2 tu problema 3 y luego de la forma 1 de la forma 2 y de la forma 3 y mi fortaleza es que llevo 30 años en el sector que tengo gente especializada o las fortalezas que hayas decidido pues luego lo convierto en un panfleto que no solamente lo lea yo y el diseñador que te habrá clavado algo por eso sino que también sea capaz de llegar a tu público objetivo para eso tenemos que estudiar el público objetivo yo insisto mucho en este podcast y en este blog con uve en plan de enfoque puntocom suscríbete por cierto aquí insisto mucho que lo importante es definir bien mi público objetivo son directores financieros son directores comerciales son ceos que son quienes son donde viven donde están quién es tu mercado pues tienes que hablar su idioma y recuerda que tiene muy poco tiempo para atender y para leer tu maravilloso folleto súper bien diseñado o tu web súper bien establecida y bien programada por eso como tienes poquísimo tiempo vamos a hablar de segundos tienes que ordenarlo de manera que sea capaz de entenderlo a la primera arriba lo más importante lo que más le duela 123 tu dolor yo te lo soluciono como 123 así sencillo como usan la política del marketing político que es el 5555 frases de cinco palabras cada una que pueda entender un niño de cinco años dicho esto ya tienes que ofrecer perfecto ya sabes quién es tu cliente perfecto y ahora vamos a hacerle llegar vamos a hacerle llegar todo esto que me has comentado como se lo hacemos llegar por varias vías la primera sería el networking que yo hable de varias vías no significa que sea este orden el principal en el networking establecemos un contacto para posteriormente con el objetivo de hacer una visita posterior y empezar una relación comercial no vas a vender en el primer momento se vende en el sexto en el séptimo en el octavo contacto olvídate no vayas con el cuchillo en la boca porque no sirve para nada en el primer es mejor una venta en el primer contacto persuasiva a pues yo hago esto y además lo hago muy bien y tengo tantos clientes mis fortalezas otra vez y solucionó este problema sus problemas otra vez el segundo caso es establecer o intentar establecer una reunión siempre el objetivo es establecer una reunión en la cual de manera breve ofrezcamos las ventajas una vez habiendo escuchado las necesidades que tiene ese cliente nunca adelantarnos a ofrecer antes de haber escuchado y se puede hacer por diferentes canales en networking es uno como he dicho linkedin es la clásica b2b si queréis podéis pulsar aquí arriba donde explico cómo generar contactos a través de linkedin en linkedin una vez detectado quién es nuestro cliente intentar acercarse a él con dos o tres frases y acordaros de kiss hacerlo todo simple keep it simple stupid hacer un texto simple hacer una solicitud simple medida comedida muy pensada en cómo piensa y cómo lee y cómo actúa y dónde vuestro público objetivo vuestro buyer persona hablamos de network hablamos de linkedin hablamos de email marketing o hablamos de una llamada telefónica buenos días está el señor x soy tal persona quería hablar con él esto un poco a grosso modo son las maneras rápidas de acercarse a nuestro público objetivo y hacerlo de manera que sea además una obligación carretera y manda porque no os olvidéis que de cada 100 habrá cinco o seis o siete que os dirán que sí a una visita o a una propuesta y de esos no sabemos cuántos en un futuro os van a comprar o sea que ya tenéis un objetivo más visitas más ventas mucha suerte y al toro nos vemos en el próximo capítulo ya sabéis que aquí hay opciones para ver en referencia al tema que hemos hablado hoy a la caza que son pocos y cobardes a por ellos hasta luego chao